Bueno, sí. La Comisión Electoral Principal de la Caja de Ahorro, juramentada con fecha del 19 de febrero de este año por el Consejo de Administración de la misma Caja de Ahorro, ya aprobó el cronograma electoral pautado para las elecciones de la Caja de Ahorro del Ejecutivo Regional. En este sentido, estamos en la fase de postulaciones, que comenzó desde el sábado 27 de febrero y durará hasta el 12 de marzo. En esta oportunidad, el mismo sábado, recibimos la presencia de un grupo de afiliados a la Caja de Ahorro, donde se presentó el profesor Rubén Díaz como candidato a presidente y José Vidal Rangel como candidato a tesorero y la compañera Marlene Trujillo también como candidata a secretaria, presidiendo ellos en el Consejo de Administración. Queremos dar a la opinión pública y a todos los afiliados que hasta el 12 de marzo tienen la oportunidad de presentar sus candidaturas ante esta Comisión Electoral Regional para su respectiva inscripción para el proceso electoral que elegirá al Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, periodo 2016-2019.